Bueno, hoy quiero grabar una canción que escribí ya hace unos días, pero no he podido grabarla por problemas con el E-Movie del Mac, que no me he dejado grabar. Es una canción que va sobre una cosa en particular típica de España, una fiesta. Y es que en España somos un poco bestias a la hora de hacer fiestas, nos gusta un montón hacer burradas. Es como cuando en el resto de países la gente se emborracha y hace una burrada, pues aquí la hacemos y después nos emborrachamos. Y entonces esta canción le he puesto de nombre, no os la quiero destripar, pero le he puesto de nombre De Cabras y Campanarios. Es de las primeras veces que estoy contento con el título de una canción, así puesto de primeras. Y bueno, se la quiero dedicar a la gente de la plataforma de canción de hierro y fuego de Foro Coches, a los que la canción anterior se le iba a dedicar, pero se me pasó. Así que, bueno, vamos a ver qué tal. Hay pueblo en el norte de España, con una particularidad, que les gusta coger una cabra y ver si puede volar. No le daban mucho uso a la iglesia, pues no eran muy dados a rezar. Tuvieron que buscarle otro uso, pues vivían las cigüeñas y les doven a tirarla. Y es que en manganeses de la polvorosa, les gusta coger una cabra y tirarla desde el campanario. En manganeses de la polvorosa, les gusta coger una cabra y tirarla desde el campanario. Sería conocido por otras muchas cosas, si la cabra no eclipsara todo lo demás, como sus yacimientos arqueológicos o la batalla de la polvorosa. Pero trataron de recuperar su fiesta. Alegando que la cabra no caía sobre el suelo, sino sobre una lona, y en manganeses de la polvorosa. Pero al final, en 2002, el festejo se prohibió. Porque era una borrada, y dejaban el suelo perdido. Si es que aquí somos unos animales, unos animales. Y como somos unos animales, pues le damos envidia a los otros animales, y los tiramos desde sitios altos, solo esclavamos cosas.